¡Marilas Guadalajara! Esto es la guerra. América gana, pero un partido que no debes de perderte, porque es uno de los mejores de todo el campeonato. Y esto perfila a la América, precisamente a ser el campeón del fútbol mexicano en esta ocasión. Vamos a ver ese partido Guadalajara-América deshaciéndose en una guerra total, completa, donde el ganador ya es el América. Vale la pena ver este partido, lleno de técnica, lleno de coraje, lleno de banderas, lleno de porras, y con un público enardecido por ver a sus dos equipos favoritos peleando en este clásico, que es, simple y sencillamente, la guerra del fútbol.